¿Qué onda chavos? Oigan, estamos en la zona de Polanquito Y hoy vamos a ir a un lugar super trendy para cortarse el cabello y la barba ¿Saben de qué se trata? ¡Aquí! Oigan, pues ya visité las instalaciones de Scalper Studio La verdad es que estoy fascinado Hasta ya les traje un cliente que ya les hace falta un poquito de corte de barba y de cabello César, ¿qué es lo que esperas de la experiencia con Scalper Studio? ¿Qué tal Luis? Bueno, pues espero un buen servicio y que al final los resultados te convencen Oye, ya tenías un poquito descuidado, ¿qué ha pasado? No había dado tiempo la verdad Pues mira, yo creo que ya te hace falta y pues quién más, ni menos que el barbero profesional de Scalper Studio, Jordan Que te va a decir qué es lo que te hace falta ¿Qué onda Jordan? ¿Qué tal Jordan? Buenas tardes ¿Qué onda Jordan? ¿Qué es lo que le hace falta aquí a Scalper? Pues mira, la verdad yo que una princesa ya se ve fatal Dale, pues hace falta un buen corte, un buen arreglo de barba Muy bien, entonces pues vamos aquí a transformar al muchachón Así que, que empiece Perfecto Una combinación de ricos dolores, música y un excelente servicio harán de Scalper Studio la barbería en la cual el cortarse el cabello y rasurarse se volverá un estilo en tu vida Scalper Studio ofrece servicios de afeitado, corte de cabello, recorte de barba y bigote Además de realizar un trabajo profesional de manicure, pedicure que encajan perfecto con los masajes antiestres y los faciales que convertirán que cada visita sea una terapia de relajación ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para vivir la experiencia con Scalper Studio? Bueno amigos, platícame cómo te fue Bien, la verdad me encantó Y bueno amigos, esto fue todo Espero que hayan disfrutado esta experiencia de Scalper Studio con nosotros Recuerden que Scalper Studio es para ti Así que, hasta la próxima muchachos ¡Gracias!